Estamos todos reunidos, los chicos del C, porque tenemos, hicieron, este verano hicimos la sala, un concurso, había grupo azul, grupo blanco, grupo verde y grupo celeste, el que ganó fue el equipo verde y celeste. Y bueno, y hoy estamos todos reunidos acá porque vamos a charlar la pieza, organizada por el intendente de San Carlos Centro, Juan. Bueno, le vamos a contar a toda la gente que nos está mirando que yo estoy grabando y que Nati, una de las chicas también concurrente, me está ayudando con el micrófono porque están practicando, porque también van a hacer una radio ustedes por los años, por los 25 años del set. Sí, vamos a ir a las radios, a hacer ese programa y a la tele también. Y a la tele también. Bueno, Tilby, contanos, ¿qué hacen un día como hoy que llueve cuando van al set? Los días que vamos al set, cuando llueve, hoy hicimos otras cosas, pero los llegamos, hacemos bolsas, después más tarde hacemos la colación, que uno toma mata, otro toma la leche, comemos masita, tres masita, después más tarde hay un grupo que va a cocinar y otro grupo que se quiera hacer cuarrenillo. Bueno, yo los engañé porque dije que iba a hablar la Tilby nomás, pero les voy a hacer hablar a todos. A ver, decime tu nombre. Ana María. Ana María, ¿estás contenta que van a desayunar hoy y van a compartir acá con todos los amigos? Sí, estoy muy contenta. ¿Qué pensás que les van a dar de tomar y de comer? A ver si adivinás. Dijeron que chocolatada y una torta que trajo el intendente. Bueno, sí, la torta es verdad porque la vi, así que me parece que tiene una pinta riquísima. Te pregunto, ¿cómo te preparas para este cumpleaños, para este aniversario del set? ¿Tenés ganas de disfrutar? Sí, me gusta mucho disfrutar y bailar. Y bailar. ¿Qué música te gusta? Todo cumbia. ¿Reggaetón no? ¿No te gusta ahí? ¿Le metés tini un poco? No, me gusta más la cumbia. Bueno, y acá la tenemos a Nati. Nati, no tenés que tener vergüenza porque vas a hacer la radio, me dijiste. ¿Cómo se están preparando con ese proyecto? Contale un poco a la gente que van a hacer entrevistas. Sí, estamos preparando entrevistas para la gente importante que pasó por los 25 años del set. Y después lo vamos a llevar a la radio para informarles y decirles a la gente que se enteren. Están aprendiendo un poco cómo es un programa de radio, que no es sentarse y hablar, sino que hay que trabajar antes, investigar. Por ahora están en esa etapa, preparando las preguntas y todo lo que van a hacer. Nosotros ya veníamos haciendo radios, así que ya más o menos tenemos las ideas. Veníamos con Rosana, con la Lucre y no me acuerdo quién otra más, pero ya veníamos haciendo radio bastantes años. ¿Están preparando sorpresas para la fiesta del 16 de abril? ¿La va a pasar bien la gente de San Carlos? Sí, la estamos preparando re bien. Estamos haciendo cosas que se van a llevar la gente muchas sorpresas. Y va a haber canciones, va a cantar bandas, va a estar bueno. ¿A vos, Nati, qué música te gusta en particular? Si estás en tu casa y tenés que poner un cantante, ¿quién te gusta? Abel Pinto. ¿Te gusta Abel Pinto? Muy bien. ¿A la Tilby? ¿Tilby, qué música te gusta? A mí me encanta todo. ¿Todo? ¿Te gusta bailar? Me encanta bailar. ¿Así que vas a tirar los pasos, los prohibidos, ahí en la fiesta del 16? No, nada más tirar el paso del día.